La Dirección General de Tráfico, con motivo de la festividad de ámbito nacional del jueves 12 de octubre, pone en marcha una serie de medidas de regulación, ordenación y vigilancia del tráfico a nivel nacional, que se mantendrá hasta las 12 de la noche del domingo 15 de octubre. Este periodo festivo propiciará un importante movimiento de vehículos por toda la red viaria española, por lo que la circulación por nuestras carreteras se verá incrementada con desplazamientos en largo y corto recorrido, cuyos destinos principales serán zonas de descanso y turísticas de costa y montaña, o zonas de segunda residencia cercanas a núcleos urbanos. Desde la Jefatura Provincial de Tráfico de Málaga, a través de su Centro de Gestión del Tráfico del Sureste, se supervisará, regulará e informará sobre el estado de las carreteras y de circulación de toda Andalucía Oriental. El número total de desplazamientos de largo recorrido previstos en Andalucía Oriental para esta operación especial es de 542.000. En concreto, en Málaga se esperan 253.000 movimientos, en Granada 150.000, en Almería 76.000 y en Jaén 63.000, mientras que el número total de desplazamientos de corto recorrido previstos en los entornos de Málaga Capital ascenderá a 1.018.000, en concreto en la A7 Oriental 311.000, en la A7 Occidental 499.000 y en la A45 208.000 movimientos. El otoño es un periodo del año de transición climática donde pueden hacer aparición importantes fenómenos meteorológicos adversos que nos pueden sorprender en carretera, entre ellos se encuentra la lluvia, la niebla o el hielo. Otro factor importante a destacar en esta estación es que las noches se alargan, aumentando por tanto los riesgos de accidente al ser la conducción nocturna más peligrosa que la realizada durante el día.